Desafiante se ha mostrado el mandatario brasileño Michel Temer durante la entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo, días después de que se conociera que aparentemente dio su aval para pagar sobornos. Temer ha dicho que aunque sea imputado por corrupción por la Corte Suprema del país, no dejará el cargo. Si quieren, derróquenme porque si yo renuncio, es una declaración de culpa. El alto tribunal, así como la fiscalía, abrieron la semana pasada una investigación contra Temer por los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y organización criminal. El escándalo estalló el pasado miércoles cuando Joesley Batista, propietario de la empresa de carnes JBS, señalara que Temer le autorizó pagar un soborno al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cuña, actualmente preso, para que se quedara callado sobre el caso de corrupción en la petrolera Petrobras. Batista, en el marco de la colaboración con la justicia, también aseguró que desde 2010 le paga a Temer sobornos y que entre ese año y 2011 llegó a entregarle unos 29.500 dólares por diversos favores en el Ministerio de Agricultura. Temer ha rechazado estas declaraciones e insiste en que fue ingenuo al recibir a Batista en su casa para grabar la conversación que lo ha puesto en el ojo del huracán. Ingenuidad. Fui ingenuo al recibir a una persona en aquel momento. El panorama para el mandatario brasileño parece cada vez más sombrío, pues la Orden de Abogados del País anunció que presentará un pedido de juicio político para impulsar su destitución, sumándose a otras solicitudes. Los ciudadanos indignados por este nuevo escándalo se darán cita este miércoles para nuevas movilizaciones.